El sueño de mi vida que he estado logrado es ser chofer de una rastra y entonces como supe que tirar caña era algo necesario para el país pues me gustó más y entonces el rol de los cañeros, el tiro de caña. A las 6 de la tarde ella me entrega el carro, revisamos el carro y yo trabajo la noche entera hasta por la mañana que ella vuelve otra vez a incorporarse al trabajo. Él me ayuda muchísimo pero bueno si se rompe el carro los dos estamos ahí eso no impide nada y mucho que a veces preocupa es que una mujer que va manejando que quizás no sea femenina, no para nada, mi feminidad es irreversible. Soy madre, tengo dos niños, uno se llama Julio Jorge Durán Rosales y el otro es Irael Alberto Durán Rosales, dos niños preciosos, muy buenos por cierto, no porque sea madre pero si son maravillosos, les gusta estudiar, uno está en tercer grado y el otro está en quinto. Salgo y están dormidos, llego y están dormidos, aunque voy a la cama, los abrazos, los besos, sé que son míos pero realmente a veces a veces siento esa necesidad de poder abrazarlos y pasarme un día aunque sea con ellos y la familia es algo de verdad que es importantísima porque de no ser por estas personas, por la abuela por parte padre, por el padre, por los tíos, no podía ser posible este trabajo. Cuando íbamos por la autopista para La Habana, me paró un inspector y entonces le preguntó al compañero de trabajo mío que que hacía yo manejando y él le dijo pregúntale, pidele los documentos, el hombre viene y me pide los documentos, cuando yo se los doy el hombre se impacta porque cuando ve mi licencia con todas las, con todos los puños puestos y... se no puede ser una mujer que maneje y una arrastra. Les felicitaría porque por el día de las madres, por ese apoyo que me dan, por esa ayuda incansable que me prestan día a día para poder ejercer esta profesión. A mis niños los quiero mucho, los adoro y nada más vivo para ellos, solamente vivo para ellos. Me siento realmente entre, es como una flor dentro de un jardín, rodeada de jardineros y ser la única gran, realmente me da un gran orgullo entre ellos y vivo contentísima y encantada de estar entre los que me rodean. Tú me recuerdas sentada, ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas.